La reina del streaming no solo quiere más suscriptores y reproducciones, también quiere reconocimiento artístico y que sus largometrajes sean considerados cine y no simples películas para televisión. Por ello, su apuesta para la próxima temporada de premios y en especial para el Oscar viene realmente fuerte. Desde que en el 2017 estrenó con polémica Okia en el Festival de Cannes, Netflix ha sabido ganar varios premios Oscar con sus producciones. El primero lo obtuvo con el documental Icarus, enfocado en el oscuro mundo del dopaje deportivo. Icarus, Brian Fogel y Dan Logan. Y este año se impuso en la misma categoría con American Factory, que muestra el choque cultural entre una empresa china y trabajadores estadounidenses. Pero fue Roma, el notable drama mexicano de Alfonso Cuarón, el film que le dio más satisfacciones a Netflix al ganar tres estatuillas, incluidas las de Mejor Director y Mejor Película Internacional. ¡Roma! Aunque no pudo llevarse la de Mejor Película. La academia aún no estaba lista para darle esa distinción al streaming. Este año, la aclamada El Irlandés del maestro Martin Scorsese consiguió 10 nominaciones, aunque no pudo imponerse en ninguna categoría, mientras que la conmovedora historia de un matrimonio le significó un Oscar a Laura Dern de manera medicina. Esto es el primer Oscar y la tercera nominación por Laura Dern. Luego de saborear estos triunfos, Netflix desea más galardones en la próxima entrega del Oscar y quiere sobre todo el que le ha resultado esquivo, el de Mejor Película. Así que a la temporada de premios cerca, esta plataforma ha comenzado a estrenar varias propuestas de peso para ganar estatuillas. Por ejemplo, ya está en su catálogo un muy nominable drama legal dirigido por el Oscarizado Aaron Sorkin. Se trata del Juicio de los Siete de Chicago, que ha obtenido buenas críticas con su reparto de lujo y su bien llevada historia sobre un grupo de manifestantes contra la guerra de Vietnam. Otra que apunta a obtener nominaciones es la cinta biográfica Mank, dirigida por el reconocido David Fincher y con una bella fotografía que recuerda los films de los años 30 y 40. Esta producción tiene un gran elenco encabezado por el consagrado Gary Oldman, quien encarna al guionista Herman J. McKenvicks, quien tuvo que afrontar diversos conflictos para escribir la que se considera la mejor película de la historia, El Ciudadano Kane. Y aunque llegó hace meses, hay que tener presente a Cinco Sangres, cinta política y antirracista como todo buen trabajo del cineasta Spike Lee. Centrada en cuatro veteranos afroamericanos de Vietnam, este impactante drama bélico cuenta con la sobresaliente actuación de Delroy Lindo y muestra una de las últimas apariciones de Chadwick Boseman, quien podría obtener una nominación por su performance final en La Madre del Blues, así como su compañera de elenco en este film, una impresionante Viola Davis. El rey de la televisión, Ryan Murphy, también quiere un Oscar y por eso pronto estrenará en Netflix El Baile. Fastuoso musical con las estelares Meryl Streep y Nicole Kidman. Otra cinta que llegó con olor a nominaciones es el thriller romántico Rebeca, protagonizado por los talentosos Armie Hammer y Lily James, y que actualiza el clásico de Alfred Hitchcock. En los subrubros de actuación, El Diablo a todas horas podría darle nominaciones a Tom Holland y a Robert Pattinson por sus buenas performances, mientras que Hillbilly Allergy podría hacer lo mismo con unas brillantes Amy Adams y Glenn Close. Aunque también se habla de la excelente interpretación de Vanessa Kirby en Pieces of a Woman. En animación, este 2020, Netflix obtuvo dos nominaciones gracias a Klaus y Perdí mi cuerpo. Y el próximo año, luego de una temporada sin mucha competencia, podría lograr lo mismo con Los Hermanos Willoughby y Más Allá de la Luna. Si lo logras primero, te llevaré a casa. Por favor, déjame ayudarte. No. Por favor. No. Por favor. No. Ya sabemos que la pandemia ha debilitado al cine tradicional y ha fortalecido el streaming, así que el Oscar 2021, programado para el próximo 25 de abril, podría ser consagratorio para Netflix. No. 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 No.